para practicar con los condicionales vamos a utilizar la estructura condicional si entonces de ps int en la mayoría de lenguajes de programación esta estructura se llama if condicional if en python concretamente hay dos estructuras condicionales tenemos if y match que esta última equivale al tipo de condicional switch que expliqué en el capítulo anterior esta última estructura la veremos en otro capítulo hoy nos centraremos en la estructura y empecemos preparando un algoritmo de lo más básico una variable para guardar la edad y un leer para que podamos desde la consola poner la edad puesto que esto ya sabes hacerlo lo voy a copiar y pegar puedes pausar el vídeo y verlo con tranquilidad primero definimos la variable pedimos en la consola cuántos años tienes y le ponemos el dato ya está para utilizar esta estructura if en ps int tenemos el comando si entonces que lo podemos añadir con este botón de aquí la estructura consta de tres partes lo primero que encontramos es este sí esta primera parte espera que pongamos una expresión lógica como las que hemos utilizado anteriormente con los operadores de comparación por ejemplo 10 mayor que 20 si esta expresión la que le pongamos ahí la que sea es verdadera se va a ejecutar el código que tenemos aquí lo que queramos ponerle podemos poner como si fuese un algoritmo dentro de otro algoritmo lo que llamamos bloque de código entonces en el algoritmo podemos ir teniendo varios bloques de código para ir haciendo cosas concretas con ellos estos bloques de código simplemente son varias instrucciones un conjunto pues eso si la expresión lógica se cumple con un verdadero entonces hará todo lo que tengamos escrito dentro de este sí en esta parte el entonces simplemente es para hacer más legible el código si esto es verdadero entonces hace esto básicamente es eso pero el entonces realmente no sirve de mucho aquí pero si en un lenguaje de programación te indica que debes poner cierto elemento como este debes ponerlo en python en lugar de poner este entonces se ponen dos puntos y luego tenemos la parte sino que sería la parte alternativa y si esta expresión de aquí está falso no se cumple entonces todo este bloque de código lo que tengamos escrito se va a ignorar como si estuviese comentado como esto pero esto lo va a manejar el intérprete a su manera si es toda verdadero se ejecuta esto pero si no se va a ejecutar el bloque de código que tenemos aquí que aquí también podemos poner varias instrucciones cuántas las que necesitemos finalmente tenemos la parte fin sí que sirve para indicar al intérprete de ps-int que termina y la estructura después de esto podemos ir añadiendo más instrucciones con normalidad que no pertenecerán a esta estructura por supuesto todo esto va a quedar mucho más claro con unos ejemplos en este algoritmo podríamos hacer ya que tenemos la edad del usuario un algoritmo que sea capaz de evaluar si con cierta edad el usuario es mayor de edad o es menor esto lo haríamos con una expresión lógica tan sencilla como esta borramos esto y ponemos si edad el valor que haya en edad es mayor o igual que 18 entonces hace esto pues le vamos a decir que puede acceder imaginémonos que esto fuese un control de acceso que si el usuario pone que es mayor de edad entonces puede entrar en cambio si se detecta que no es mayor de edad pues que le diga que no puede acceder esto lo haremos en el sino con esto tan sencillo ya tenemos la lógica programada para que nuestro algoritmo sea capaz de detectar si mediante un valor una persona sería mayor de edad o menor por si alguien duda con este operador de aquí el mayor o igual que esto es muy sencillo una persona mayor de edad puede tener exactamente igual 18 años o puede ser una edad superior a 18 pero tenemos que contemplar las dos posibilidades por eso este operador porque si ponemos mayor que 18 entraría de 19 para arriba pero si alguien tiene 18 le diría no eres mayor de edad nos pregunta cuántos años le podemos poner lo que queramos le ponemos una edad y nos dice ok puedes acceder porque 32 es mayor que 18 o igual en este caso mayor que le digo que tengo 18 años exactamente también se contempla puedo acceder y si ahora le digo que tengo 15 años me dice que no puedo acceder porque soy menor de edad entonces detecta todos esos valores con esta lógica booleana en cuanto pongo un 15 en la consola que se guarda aquí en edad el valor 15 esta expresión edad mayor o igual a 18 evalúa como falso aquí al intérprete se le pasa un valor falso entonces dice esta parte de aquí que está hecha para ejecutar si es verdadero no la voy a ejecutar ejecutaré la parte que está pensada la del si no para el caso de que la expresión sea falsa y te tienes que quedar simplemente con esto el si ejecuta un bloque de código que puede ser una instrucción o varias solo si la expresión es verdadera en caso contrario se ejecutará siempre el bloque de código del si no no hay más historia que esta con los condicionales sí que podemos complicarlo mucho más anidando es decir metiendo condicionales dentro de condicionales y haciendo diversas cositas más pero vamos a dejarlo en este capítulo de manera simple no hay por qué complicarlo más si alguien tiene dudas de cómo funciona esta estructura que me lo diga en los comentarios ya que es importante que llevéis estos temas bien aprendidos vamos a ver qué diagrama de flujo nos deja esto el resultado es bastante interesante tenemos por aquí la parte del control de flujo que va de arriba abajo de la primera hasta esta línea y luego tenemos esta estructura de control de flujo que como puedes ver está modificando el flujo de ejecución que se representa con estas flechas en lugar de ir todo recto tenemos ahora dos posibles caminos aquí F representa falso y V verdadero con este operador que vemos por aquí sería el equivalente al mayor o igual que pues mediante esta entrada de la edad evalúa si edad es mayor o igual que 18 si no lo es se va por este camino y nos ejecuta esta instrucción de aquí nos vamos al fin del algoritmo si hubiese más líneas de código seguiríamos con un flujo de ejecución lineal como este imagínate que después de esto pues le pongo que introduzca otro dato le voy poniendo varios a escribir y demás esto estaría ya fuera de esta estructura la si entonces y la si entonces de psint que te quede claro que representa la estructura if de cualquier lenguaje de programación tenlo muy presente porque después de acabar este curso de programación empezarás a estudiar esto mismo que funciona igual pero con la denominación if no si entonces estas traducciones de psint son para que quienes hablamos español de manera nativa tengamos más facilidad para empezar a aprender programación y finalmente si la edad es mayor o igual a 18 se va por este camino así funciona esta estructura de control de flujo con esto ya puedes ver que puedes dotar a tus algoritmos de entre comillas cierta inteligencia este ejemplo es muy básico pero ya verás como pronto harás verdaderas maravillas con esto traducción